Hola amigos, bienvenidos todos sean a su canal de Ermex Games, esto es Estelaris, capítulo número 7. Pues sí, habíamos estado retrasados con unos capítulos esta semana, pero ya volvemos a la normalidad, digo, todos tenemos cosas que hacer. Y pues sea, nadie me paga por esto, así que es más que nada un hobby. Pero sigamos, sigamos. Bueno, nos habíamos quedado con el desarrollo de la última colonia, más nueva, aquí. Y con la construcción de bases telares, bueno, yo lo que voy a hacer ahorita, creo que lo más pertinente es seguir expandiendo nuestro territorio. Y ya si tenemos guerra después lo veremos, pero primero que nada expandir el territorio. Vamos a ver las órdenes que tenemos colonarias civiles, está llena, vamos a quitar la pausa, seguir la velocidad y listo. Se formó una federación, sigue por ellos. Ahora tenemos problemas de... Bien, sube en esto de la energía. Sí, investiga. Debería ser otra nave de investigación, yo creo que sí. Vamos a ver una nave más. No, no me están invitando. Perros. Construcciones completas, bien. Era aquí en Deneuve, en la capital, en la sopleta Illunity. Y mira, tenemos una... ¿Esto de qué es? Tenemos pausa. Investigar eco-boogies. Vamos a investigar estas cosas. Y luego se me pasa a investigar el diario de investigación aquí. Ah, la carne es débil. Tampoco lo he desarrollado, vamos a desarrollarlo. Esto va a hacer que nuestras poblaciones tengan implantes mecánicos. Ya había desarrollado la tecnología. Habían dicho el avance acá. Pero no lo había puesto. Bueno, y rápido una vista al planeta. Ah, ya. Llegó. Llegó la colonización. Vamos a poner... No hay un... No hay un... Voy a poner aquí. La pymica fronteriza. Y acá, nuestro monumento de unidad. Por lo pronto, ponemos este aquí. Y este acá. Y despejamos este... Seguirmente... Es suficiente para despejar todo. Y bien. Estamos colonizando nuestro quinto planeta. Que hasta ahorita podemos conectar solamente cinco. Ya más adelante tendremos que crear vectores. Vamos a estudiar... Las cosillas. Vamos a ver... Tenemos más. Investiguemos estos también. Son importantes. Especial proyecto completo. Hmm, a ver. Aquí ya nos salieron varios eventos. Vamos a ver este. Y se las sabemos, espaciales. Se las puedo que concedimos. Ah, la, la, la. Paz, todas. Bla, bla, bla. Ahora... Pues nos van a dar energía. Es bueno. Ya subió aquí la energía. Las nubes del vacío. Vamos a poder acabar más fácil con las nubes del vacío. Es bueno. Vamos a crear estiriaros espaciales. Y este también. Perfecto. Vamos a aumentar nuestra capacidad naval, que no la tenemos tan desarrollada, pero vean. Vamos bien de minerales. Hmm. Nos falta este punto aquí. Sí. Científicos. System survey complete. Bien, tú para acá. Y investiga esto. Investigate aquí. Bueno. Vamos a crear más. Special project complete. Vamos a... Hmm. Vamos a decir que son... Unas colas de alienígena, ¿verdad? Total. Si nos quieren matar, los van a matar. Vamos a quitar este mapa de hipervías, que se ve feo. Sí. System survey complete. Vamos a dar desordenos en esta grave. Sí. Te vas a construir aquí, compadre. Y esto. Y esto. Y yo creo que... Sí. Sí, ahí. Enferencia. Sí. Sí. Las flotas militares Vamos a subirlas a las corbetas O les bajamos Si está bien Nos faltan dos Para completar Tengo poca energía Si completo las flotas La energía es un mil para abajo Así que Me voy a esperar un poco Vamos a subir la energía Cuando tengamos esta flota colonizada Totalmente Voy a desarrollar una flota Así que ahorita no Me voy a aguantar A ver A ver Dicen Quiero dar una vacuna Este evento A veces la vacuna te hace bien Y a veces te hace mal Es un azar Pero como no queremos enojar a estos caídos Vamos a darles que sí Ya viejecitos Ahora sí Es bueno para fotos Tenemos todos los castilleros Vamos a mandar la flota para acá Vamos a tomar esa estrella Vamos a tomar esa estrella Sí, a ver Qué ventajas de ascenso tenemos A ver Pues ahí vamos bien Yo creo que la siguiente Podría ser Producto coloso Evolución sintética Podría ser evolución sintética Se nos murió alguien Lo tenemos en reserva Vamos a poner alguien Nada más Biología Sí Este tipo Bueno Explorables hondeos Uy, ya no tenemos comida Pero vamos a traer más energía Esto sí es bueno En el planeta nuevo Vamos a poner una pequeña granja Vamos a pasar este compadre para acá Para que esté en números verdes Por el momento Voy a construir Puedes construir aquí Esa estación Después estás a vengar para acá Después acá Y luego aquí Vamos a darle rienda suelta Tengo algún constructor cerca Aquí tengo mucho espacio Sin construir también Construcción complete Debería sacarme una Construcción complete Construcción complete System survey complete Mercados galácticos Este te da bastante energía Construcción complete Aquí hay mucho terreno Y poca exploración Vamos a ver Vamos a ver que nos conviene Vamos primero para acá Voy a construir Tengo un posto avanzado aquí Y luego acá Este lado lo tenemos muy abandonado System survey complete System survey complete Pases de avanzada Todavía tengo buena cantidad de influencia Mi flota aún no me late Hacerla tan grande Vamos a esperar Bastantito más No hay amenaza cerca Si quisieras mejorar Esta fortaleza También la de Deneb Vamos a ver ¿Qué problemas tenemos en Deneb? Más energía Eso siempre es bueno Ya que en cuanto este se complete Voy a poder hacer edificios Totalmente nuevos Este no Vamos a pasarlo Aquí Cinco planetitas Ah, por cierto Cuando se complete La carne es débil Van a subir mis recursos ¿Por qué? Porque los humanos Van a tener Una evolución Vaya System survey complete Van a ser más fuertes Más inteligentes Van a usar muchas cosas buenas Treinta y siete meses Antes de que se acabe el video Ya va a estar Desarrollado De hecho Les enseñé rápido aquí ¿Vean? Así sale la razón humana Aquí va a salir con Otra cosita Que va a indicar que Tiene partes Robots Energía antimateria Vamos a desarrollar Este Tres meses Ahora bien Tengo un problema Si lo hago sintético Todas Estas poblaciones Ya no van a ser orgánicas Van a ser robots Ahora ya me estoy acordando De eso Yo creo que no me voy a ir Por ese camino Porque no quiero tener robots Quiero tener Gente Aquí vamos a construir Y Aquí Que nos hace falta Más energía Pues energía Pues este Que los sensores Detecten más rápido Hay que gestionar Mucho este juego A ver Ya está aquí Construye esto Ah miren Lo de la La vacuna Nos sirvió Nos va a dar crecimiento Y esperanza Vida a 10 años Eso es bueno Ya tenía orden De construcción Allá Y ahora que vamos a ir Expandiéndonos Por aquí Poco a poco Después de eso Y acá está bien Mejor acá Es terminar De construir aquí Y te vienes Para acá Después Acá Sí Vamos a dejarlo así Por dentro Es este Alguna nave Cientifica cerca No tengo ninguna Esta es la más cercana Necesito que venga Investigar este sistema Y este sistema De acá Vamos a mejorar Estas naves Este ya Terminó órdenes Este ya Terminó órdenes Vamos a tomar Estos sistemas Que tienen energía Y este Que nos da Investigación física Aquí no sé Qué hay Uno Esto Ni me voy a acercar Ahí Ese sistema Está Maldito Por así decir La gente Se va de los planetas A veces Porque Organizar el nuevo Aquí va a haber Más personas Sí Sí, sí Claro Se me amantona La raza Modificación genética Capacidad naval Vamos a hacer La modificación genética Igual le puedo quitarle Un rasgo Un rasgo feo A los humanos Vamos a ver Si no me arrepiento De esto Veamos La de construcción No está sin hacer nada Venga Para acá Oh Este es bueno Aquí hay Cristales Lloráticos También Debe Vamos a Exponer Hasta la frontera Hacia acá Hacia acá Es Más difícil Vamos a Seminar No hay Que preocuparse De los piratas Bien Ya somos Cyborgs Todos Vamos a Mostrarles Ya Tenemos Más habitabilidad Daño al ejército Y Esperanza de vida Aumentada Quiere decir Que ya podemos Ponernos Pases Poner bases En cualquier planeta Casi Casi Que somos Tolerantes A muchos Ambientes System Survey Complete System Survey Nos favorece Porque podemos Colonizar Más planetas Sin necesidad De que sean Aptos Exactamente Para nuestra Vida Research Complete Un nexo De ciencias En ruina Esto si es interesante A ver Está muy lejos De mi No voy a poder Tomarlo Vamos a mandar La flota Acabar Acabar Con estos Payasos Están algo Distantes Pero si Llegamos Se van a topar En pared Con fortaleza Aquí Bien Si pirata No Digo La nave pirata No puede Contra La fortaleza Tarde que temprano Van a caer Bien Ya está La ordenación Genética Lista Clujo de crecimiento Y la nave Se acerca La flota Ahí va La hectárea Queda Uno Dos Tres Tres Saltitos Este Dos Tres Para llegar Acá Yo creo que No va a llegar Ya va a ser suficiente Bueno Vamos a ver Vamos a crear plantilla Vamos a quitarle a los humanos Este derrochador Vamos a aplicarla A todos Los humanos Lo aplicamos Lo investigamos 70 meses 70 meses Ya Así me tumbó La Desgraciados Bueno Ya le faltó Un salto Y se acabó El tiempo Señores Bueno Pues esto fue todo Por el día de hoy Si les gustó el video Denle like Suscríbanse A los que no estén Suscritos Y pues Celebramos Nos vemos Hasta el siguiente Programa Hasta luego Bien Un salto Bien Gracias.